tú me dejaste de querer cuando te necesitaba el papel de mi vida yo me diste la espalda tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba el papel de mi vida se me fueron las ganas toma que toma no me voy a quitar yo me creía que era el mejor y me están ofreciendo la renovación si quieres te doy la razón mi tío piensa en ti aquí repiensa en ti pienso en ti mierda la parieta piensa en ti pasa tú me dejaste de querer cuando te necesitaba el papel de mi vida se te fueron las ganas tú me dejaste de querer cuando mejor lo esperaba el papel de mi vida se te fueron las ganas no 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 mira el bobi, mira el bobi, si, si, disimula, disimula, le va a dar la bienvenida a Mbappé otra vez, no, dímelo, dale la bienvenida a Mbappé Fiesta ahí, fiesta ahí, fiesta ahí, fiesta ahí, fiesta ahí festival circle, un poco que soñé ¿Dónde está Leo Messi? Leo Messi, ¿dónde está? ¿Dónde está Leo Messi? Leo Messi, ¿dónde está? La línea sigue en blanco Pero el blanco de verdad Y ahí no aparece Tampoco se tirá ¿Dónde está el chiquitito? ¿El chiquitito dónde está? ¿Dónde está el chiquitito? ¿El chiquitito dónde está? ¡Ah! 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 ¡Ah, es todo blanco! ¡Ah! ¡Ah!